Estamos viendo el tema de la prevención, el tema de la mochila, pero ¿cómo es durante un sismo? ¿Cuánto puede afectar una casa? Y hablemos, Sigrid, de un sismo ya de 7 grados, por ejemplo, que es muy, muy grave y que de pronto no hemos experimentado en Lima, pero podría ocurrir. Y nos va a contar en carne propia cómo se presenta ese tipo de sismos Lourdes-Tupac-Yupan, que ella se encuentra en San Miguel Lourdes, adelante. ¿Cómo están, Sigrid, Pedro? Así es, ¿cómo actuar en la casa a través de un sismo? Cuando comienza este movimiento telúrico tan fuerte, por ejemplo, aquí estamos sintiendo una réplica de 7 grados, miren cómo se mueven las copas, cómo se mueven la mesa, ya de por sí nos habían indicado cuando estábamos niños que nos colocáramos debajo de la mesa. Bueno, en esta ocasión no es posible porque tenemos además vidrio aquí encima, tenemos que ponernos de pie inmediatamente porque además se va la luz, ¿no es cierto? Cuando se va la luz, entonces estamos en pánico. Miren, tenemos que alejarnos también de las ventanas, vamos a alejarnos un poquito de las ventanas porque es peligroso y todas las recomendaciones nos las va a dar aquí Jean-Pierre Petrel, que es parte de este simulador, este simulador de terremoto, la casa del terremoto que es ubicada en el Parque de la Imaginación. ¿Cómo estás Jean-Pierre? ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos? Por ejemplo, está rajándose el techo y podría caerse. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en el simulador de la casa de terremoto. Es un módulo en el cual está dirigido para todas las familias, tanto niños y adultos mayores. El principio es que todas las familias puedan aprender qué hacer en este tipo de sucesos, en los cuales el Perú está muy propenso debido a que estamos encima de dos placas tectónicas, que es la sudamericana y la denazca. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando uno está adentro, cuando estamos en el sismo, cuando comienza este movimiento tan fuerte, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la casa? Lo que recomendamos aquí en el Parque de la Imaginación, junto a nuestro staff de guías, es realizar tres procesos, que es el antes, durante y después del sismo, el cual nos va a ayudar antes a ser prevenidos, tener una mochila de protección, donde en ella poder colocar atún, bebidas, una batería, apilas, una linterna, un teléfono móvil, un motiquín. Y eso, justamente, colocar la mochila muy cerca a la puerta, porque uno lo que hace es salir de la casa los que están en el primer piso, por lo menos para ponerse en un lugar seguro. Entonces, tenemos que sacar la mochila y salir rápidamente de la vivienda y, claro, mirando, siempre observando, que no nos caiga nada. Por ejemplo, aquí se está abriendo un poco más la pared y aquí cae parte del techo. Sí, Pedro. Lourdes, sobre todo, como tú vienes comentando, salir de la casa del departamento, pero sin correr, porque en la caída, en el resbalón, podríamos terminar heridos. Solo quisiera que también nos muestres nuevamente la mesa, cómo se tambalea, cómo se mueven las copas, porque el día, digamos, madrugada del domingo, todos en Lima, por ejemplo, hemos sentido el remesón largo de más de dos minutos, pero en ninguna casa hemos visto esto que estamos viendo sobre la mesa. Imagínate el pánico que sentiríamos de ver cómo las cosas sobre la mesa se mueven de esa forma. Y el movimiento probablemente ha sido un poco más fuerte en Alto Amazonas en esta oportunidad, en la madrugada del domingo, porque estamos simulando un movimiento telúrico de 7 grados en la escala de Richter. Sin embargo, allí ha llegado a 8, ¿correcto? Miren, ustedes podrán pensar de repente que las copas están pegadas. No, la tengo en la mano. Oh, yo pensé que estaba pegada. Sí, este es el movimiento que ocasiona. Miren, aquí, por ejemplo, las copas que están, los vasos que están colgadas, igual, definitivamente aquí también hay un movimiento. Y tenemos que alejarnos porque esto podría romperse, ¿no? Y podría lastimarnos de alguna forma. Los cuadros también, hay que tener en cuenta, estos cuadros podrían caerse, ¿no es cierto? Y la idea es colocarnos también muy cerca a las columnas de la casa, ¿no es cierto? Sí, es muy importante que las familias puedan reconocer cuáles son las zonas seguras e inseguras. En una vivienda siempre vamos a encontrar ventanas y se recomienda colocar láminas de seguridad o simplemente cintas en forma en X o cruz para evitar que estalle y nos cause algún tipo de daño. Ahora, algunos piensan que de repente cerrando las cortinas, si revientan las ventanas, podría ser, digamos, podría menguar el impacto. Hay una cierta probabilidad, pero es recomendable que de repente podamos hacer un esfuerzo en colocar cintas para evitar que el estallido nos pueda causar algún tipo de daño, ¿no? ¿Qué pasa con la electricidad? Es importante que también tengamos ubicadas señalizaciones, tanto de evacuación, de zonas seguras y de, en este caso, riesgo eléctrico, para que si de repente el terremoto ya pasa a un peligro de tsunami, podamos inmediatamente cortar la energía eléctrica. El balón de gas, por ejemplo. Estamos aquí en la cocina y a veces en la madrugada nos olvidamos de bajar la llave del balón de gas, ¿no es cierto? Bueno, y también las tuberías de gas, exactamente. ¿Qué medidas hay que tomar? Es muy importante que las personas puedan tener la llave neutralizada, de tal forma de que si hay algún tipo de fuga o cortocircuito, no se propague a algo mayor, que podría ser una explosión. Las personas que de repente utilicen gas en el interior de su casa, hay una llave en la cual ustedes pueden cerrarla y de tal forma evitar que fluya este servicio. Lourdes. Cualquier tipo de accidentes. Sí, Pedro, te escucho. Lourdes, cuando se activó este simulador de los 7 grados, se apagó la luz, que es algo que puede ocurrir en cualquier momento durante un sismo, y se prendió una luz de emergencia. No sé si nos pueden mostrar. Quizás haya familias que puedan también conseguir estas luces de emergencia, por si ocurre nuevamente de noche, se va la luz en el edificio. De pronto, dentro del edificio, los vecinos se organizan, compran ese sistema que no es caro, sobre todo si se compra entre varios. Ahí está, mira. Este sistema, ¿dónde quizá lo podemos adquirir? Porque de alguna manera esta sirena o esta luz amarilla ilumina el paso de las personas cuando se va a todo. Actualmente hay diferentes tipos de equipos, incluso personas que trabajan como voluntarios, que ya venden kits de emergencia, tanto de mochilas de protección, de mochilas de evacuación y de este tipo de sistemas de alumbrado para que puedan ser instalados en su domicilio. Ahora es muy accesible poder adquirirlos. Y con costo también no tan elevado, ¿no? Bien, bien, Lourdes. Qué buena es la respuesta. Solo el dato, Lourdes, estos sistemas de luz de emergencia se venden mucho en tiendas dedicadas a la ferretería, a la iluminación, en estos campos feriales que hay por todo Lima, en avenidas bastante conocidas, donde venden focos, lámparas, también hay estos sistemas, no son caros y podrían hacer la gran diferencia. Sobre todo si hay que bajar de un piso 10, de un piso 6, que toma tiempo de llegar, porque no puedes usar evidentemente el ascensor, toma tiempo de llegar al primer piso, es muy importante. Gracias. Así es, así es, y sobre todo el caminar, ¿no? Con mucho cuidado, como también lo recalcabas, Pedro, porque depende del movimiento telúrico que tengamos, del tipo, de las características, a veces se puede caminar, otras es muy complicado hacerlo, pero de alguna manera hay que ponerse a buen recaudo. Pedro, sigue y regresamos con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Lourdes, Tupac y Paki, por este informe. Importante que hayan estos suminadores. No correr, no correr, no entrar en pánico, así es, entrar a buen resguardo y ayudar también a que la gente evacúe con la misma tranquilidad. Vamos a estar informando sobre esto, se viene el simulacro el día viernes a las 10 de la mañana. Así que ahí estaremos, son las 7 con 51 minutos y nos vamos con más sobre...